Hola a todos, mi nombre es John Junquera y soy el gerente de la empresa Cofundi Productos No Férricos de Munguía y hoy estoy aquí para hablaros dentro del bloque de vídeos que trata de la fundición y más específicamente del diseño de los utillajes, vamos a hablar de la simulación de la colada sobre esos utillajes. Todo esto se hace en la empresa que trabaja para nosotros y que está asociado a nosotros que se llama Cume, trabaja en exclusiva para nosotros en utillajes para aluminio y cuenta con un programa que se llama Quickast que está muy preparado y muy especializado en hacer la simulación. Los pasos de la simulación son los siguientes, el diseño de los canales de alimentación con los cual que los hacemos nosotros un poquito basándonos en nuestra experiencia, tenemos ya 25 años de experiencia y nos basamos en eso. Una vez que están hechos sobre nuestra experiencia probamos la simulación, vemos cómo entra el aluminio sobre los canales que hemos diseñado, cómo llena la pieza y vamos viendo que el llenado es correcto, el llenado es uniforme, está llenándose toda la pieza, no hay grandes turbulencias, se pueden analizar turbulencias, vemos que llena tranquilamente, que va de abajo a arriba, sin ningún problema, sin grandes salpicaduras, hasta la mazarota que está arriba del todo, quiere decir que la pieza ha llenado bien. Pero ahora vamos a la solidificación de la pieza, que es ahí donde está la madre del cordero, donde vamos a ver si la pieza va a tener defectos. La fase roja es fase líquida, en el dibujo si está en rojo es líquido y vemos cómo se va convirtiendo en amarillo que sería una fase pastosa y ya en un color grisáceo que es sólido, va solidificando de abajo a arriba, abajo a arriba, y lo importante es que no queden núcleos aislados sin solidificar, que lo último que se le explique son la mazarota, como hemos visto. Y por último analizamos los resultados, el programa cuenta con un sistema de análisis de resultados muy completo, que nos va a dar además una gran ayuda a la hora de tomar decisiones de modificaciones de mazarota, alimentaciones, etc. Todo esto hace que consigamos un porcentaje de aciertos a la hora de diseñar nuestros utillajes muy grande. Rara vez nos solemos equivocar, conjugamos la experiencia nuestra de 25 años fundiendo con un programa muy puntero que se llama el Quick Cash, en el cual estamos muy duchos en su manejo y, como repito, nos da unos resultados excelentes a nosotros y a nuestros clientes. Y muchas gracias por haberme seguido y espero que nos veáis más veces en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.cofundi.com. Hasta luego.